Buenos días, sean todos bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Muy especialmente queremos darles la bienvenida a la conferencia Etnoeducación, ruta de reconocimiento para una escuela con calidad que comprende la interculturalidad. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder todas sus preguntas por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a compartirnos sus inquietudes escribiéndole en el chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen alguna duda técnica, por favor escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico. Esta actividad está siendo grabada por correo electrónico, les compartiremos una vez termine el vídeo para que puedan volver a ver la actividad o puedan compartirla con otras personas. Ya sin más preámbulos, el día de hoy nos acompaña como anfitrión en este evento Alfredo Laya, coordinador de Fortalecimiento a la Gestión Institucional de la Subdirección de Fomento de Competencias del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Alfredo, buenos días, bienvenido a esta actividad. Te cedemos la palabra para iniciar con la misma. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, estamos hablando en este espacio de conferencia. Este tema es la educación individual en grupos étnicos, en este caso la de la educación para una escuela de la totalidad, comprando la interculturalidad. Básicamente en la conferencia del día de hoy vamos a hacer un recorrido sobre las dinámicas históricas, políticas, sociales, pedagógicas que ha transitado este tema de la educación en el país. Entonces, a partir de la Constitución de 1991, así como a partir de la ley 70, en el 1993 hay un reconocimiento respecto a las comunidades negras, a las comunidades negras, a las comunidades negras, a las comunidades negras, tanto de reconocimiento territorial como de conocimiento cultural y, por supuesto, los pedagogos. Entonces, el día de hoy básicamente vamos a analizar esas trayectorias, esas clases, esos logros de lo que ha sido en ese proceso de la educación intercultural relacionada, digamos, a las comunidades negras, a las comunidades negras, a las comunidades negras, a las comunidades negras. Para eso tenemos el día de hoy a nuestra invitada, Faríez Margarita. Faríez es licenciada en Educación, especializada en Computación para la Docencia, especialista en Pedagogía para el Desarrollo y el Aprendizaje Autónomo, es magíster en Educación, magíster en Educación Intercultural, doctora en Ciencias de la Educación. Faríez ha sido decana de la Facultad de Educación y Educación de la Universidad de La Guadira. Además, tiene toda una experiencia de ser docente universitaria. Cuenta con una muy, muy amplia experiencia también en todos los temas de investigación relacionados a la medicación, a la educación intercultural en el país. Y básicamente, pues, es una lineareza histórica, ya, del movimiento social acrocolombiano. Entonces, pues, le damos una bienvenida a Faríez. Y, bueno, vamos a tener como esta conferencia. Y al final, vamos a tener un ciclo de preguntas. Hay unas 45 preguntas que podamos responder. Entonces, en el chat, les recomiendo que a medida que vayan surgiendo esas preguntas, las puedan ir presentando hoy en el chat. Entonces, muy bienvenida a Faríez, que nos va a acompañar el día de hoy con esta excelente presentación, con este tema tan interesante. Entonces, muchas gracias. Y, por último, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a ti por la invitación al Ministerio de Educación, por esta invitación a conversar en este webinar sobre todo lo referente a la enoeducación, la cátedra de estudios afrocolombianos, un panorama muy general de lo que nosotros, como maestros y docentes, podemos compartir con el país para desarrollar, digamos, todos los procesos enoeducativos inherentes a nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta es una gran oportunidad que tenemos como docentes y como líderes del movimiento social afrocolombiano de mostrarles a Colombia, a los maestros de Colombia, este contexto étnico nacional que de alguna u otra manera, poquito a poco, de manera progresiva, por así decirlo, nos hemos hecho visibles con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Y también, por qué no decirles, con todos los apoyos que nos han brindado en el tema educativo para poder avanzar en las comprensiones necesarias de la enoeducación y de la educación intercultural. Quisiéramos mostrarles un poquito a dónde va nuestra conversación en este webinar. Vamos a mirar un poco, a retrotraer la memoria, a revisar un poco los fundamentos normativos, mirar las generalidades del contexto étnico en Colombia, hablar desde dos perspectivas, la enoeducación, un poco la normativa y un poco el contexto de nuestras comunidades, lo que es y el deber ser de las lógicas de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como un elemento articulador de los procesos enoeducativos, las reflexiones y los aportes que da la enoeducación a la interculturalidad y, por supuesto, el escenario de preguntas y respuestas que los maestros del país que nos escuchan quisieran hacer. Quisiera contarles, digamos, esta parte de la historia y que en su momento Frank Fanon, en el texto Los Condenados de la Tierra, la denominó violencia colonial y nos dice realmente lo siguiente, nada será ahorrado para liquidar sus tradiciones, para sustituir sus lenguas por las nuestras, para destruir su cultura sin darles las nuestras. Se les embrutecerá de cansancio, desnutridos, enfermos. Si resisten todavía al miedo, se llevará a la tarea hasta el fin. Se dirían contra el campesino los fusiles, vienen civiles que se instalan en su tierra y con el látigo lo obligan a cultivarlas para ellos. Si se resiste, los soldados disparan. Es un hombre muerto. Si cede, se degrada. Deja de ser un hombre. La vergüenza y el miedo van a quebrar su carácter, a desintegrar su persona. Durante siglos, se configuró una pedagogía del maltrato y la cosificación, en donde de solo a sol se martillaban en la cabeza del africano y sus descendientes y aspóricos, la idea de que eran unos seres inferiores, llamados a ser explotados, dependientes, feos, brutos. Este escenario histórico que cuenta Fran Fanon no es un escenario para nosotros victimizarnos de ninguna manera. Es un escenario que de alguna u otra manera cuenta la historia y cuenta esa historia de lucha desde la colonia y todo lo que hemos vivido a partir de la trata esclavizada y en el escenario de la resistencia, lo que hemos podido construir a partir precisamente de eso que nos muestra el texto. El texto es simplemente para mostrar un poco el escenario histórico, para empezar a repensar en la memoria histórica que de alguna manera nosotros no podemos olvidar. Y es una historia que no podemos olvidar porque es una historia que nos ayuda a fortalecer mucho más la resistencia y sobre todo la resistencia para fortalecer los procesos educativos que nos convocan día a día. Ese es un escenario para nosotros importante. África, la cuna de la humanidad, que de alguna manera es el escenario inicial que nos permite también hablar un poco de la memoria y todo lo que ha sido la trata esclavizada y que para muchos historiadores lo que se da cuenta allí es que fue un secuestro de los europeos, el más grande de la historia de la humanidad. Y por supuesto lo que ha sido la configuración de la esclavitud como una forma de explotación también y que teniendo en cuenta que todos esos escenarios que generan resistencia precisamente de lo que produjo la movilidad de las personas africanas hacia el continente americano y que como lo dice la historia, a pesar de que lo tenemos aquí al frente, más cerquita que otros países de Europa, África nos ha permitido tener esa descendencia de la diáspora. Esto es lo que ha configurado en el país la existencia de las comunidades negras como grupos étnicos y que de alguna u otra manera la constitución del 91 nos reconoce como tales. En Colombia existen tres grupos étnicos reconocidos constitucionalmente. Los afrocolombianos, las comunidades negras como es reconocido en la constitución, las comunidades indígenas y las comunidades ron. Hoy día, a pesar de que constitucionalmente nos reconocemos como comunidades, realmente hemos dado un paso importante para hablar de pueblos. Hoy día hablamos de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, pueblos indígenas y pueblos ron. Esta connotación de pueblo hace referencia, además del contexto étnico, a que somos una comunidad con autonomía, con sentido de unidad, con sentido de pertenencia y como pueblo la lucha permanente por la reivindicación de los derechos étnicos, étnicos diferenciales. Hay un contexto fundamental que nos obliga a hablar de algunas comprensiones necesarias para poder entender este escenario de la enoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En este sentido, hablamos de la cultura. Y la ley 397 de 1997 reconoce el concepto de cultura como esos rasgos distintivos, espirituales, materiales, emocionales, que caracterizan a los grupos humanos, a los grupos poblacionales. En este caso, en este concepto de cultura, por ejemplo, Weber habla de que la cultura es una red de significados. Y realmente esa red de significados nos hace ver precisamente cómo pertenecemos a un contexto social y que desde ese contexto social vamos además adquiriendo esas importantes redes de significaciones que nos permiten fortalecer la identidad. Ese escenario cultural es importante también desde el marco étnico reconocer, digamos, la parte importante, los aportes importantes que le estamos dando al país. Hay otro concepto fundamental y es que precisamente a partir de esa red de significados que les comentaba que habla Max Weber, nos da pie para seguir hablando de la identidad cultural y eso es necesariamente esas particularidades propias de la cultura que nos permite identificarnos como miembro de un grupo étnico, ya sea indígena, ya sea afro, afrodescendiente, en este caso, ya sea ron, como les he venido comentando. Y obviamente eso vincula la red de valores y creencias y comportamientos y actitudes que configuran un escenario claro del grupo étnico y precisamente lo combina con todos esos contrastes de usos y costumbres que fortalecen la herencia cultural de los pueblos, en este caso, de los pueblos étnicos. Pero ya llegando a hablar de los grupos étnicos en Colombia, realmente nos detenemos, en este caso, a nuestros pueblos negros, a nuestras comunidades negras. En Colombia, como les decía anteriormente, nos reconocen como comunidades negras porque así se ha visto constitucionalmente. Nosotros hemos dado el paso, hemos cambiado el rumbo para hablar de pueblos. Y en este caso, hay unas categorías fundamentales que son necesarias de tener en cuenta y de diferenciar dentro del marco de nuestras comunidades. Que si bien es cierto, tenemos esa gran categoría que es la de pueblos negros, surgen unas categorías esenciales que si bien es cierto, son categorías políticas y que de alguna manera se adquieren desde el diario Trajinar como comunidades negras, realmente tienden a ser un elemento diferenciador de ese contexto cultural o sociocultural en que nosotros pertenecemos, en que nosotros estamos. Y es la categoría de afrodescendientes que en primera instancia está reconocida como las personas descendientes de hombres y mujeres africanos que llegaron a América que llegaron a América y a Colombia como personas esclavizadas. Es decir, no perdemos esa herencia ancestral de la diáspora de ser afrodescendientes en Colombia. A partir de este concepto de afrodescendientes surge el concepto que les decía que constitucionalmente se reconoce como comunidades negras y precisamente se refrenda en lo que es el conjunto de familias, miren la particularidad tan esencial, el conjunto de familias de descendencia africana o afrocolombiana que poseen unas culturas propias. En este momento en el país tenemos comunidades negras que todavía conservan la cultura desde la descendencia africana en Colombia, la conservan intacta. Por eso, en ese sentido, se reconocen como comunidades negras. Hay un contexto también dentro de estas categorías que es el contexto afrocolombiano y precisamente el ser afrocolombiano da cuenta de alguna manera del mestizaje y de esos vínculos y de esos elementos precisamente que nos ven como nacidos en nuestra tierra en Colombia y que obviamente no nos alejamos de esas misturas y de esos intercambios necesarios que nos han permitido permanecer en los diferentes territorios del país. Obviamente, estas categorías dependen también desde el marco de la autonomía como nos consideremos en los diferentes territorios. El ser afrocolombiano también es una categoría que de alguna manera representa la diáspora y de alguna manera representa la condición de afrodescendientes en Colombia. Tenemos la otra categoría que nos identifica y es considerarnos un pueblo raizal. Aunque particularmente quienes conforman el pueblo raizal es precisamente los hermanos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y que ellos realmente conservan el producto del mestizaje de españoles, franceses, ingleses, holandeses y por supuesto africanos que llegaron a la isla y que de alguna manera se conservó esa cultura británica de la colonización. Y por supuesto como pueblo como pueblo raizal forman parte de esta diáspora y de este contexto afrodescendiente en Colombia y por supuesto de las comunidades negras en el país. Pero realmente como ustedes pueden darse cuenta ese contexto territorial y este contexto étnico social nos permite hablar de estas categorías tan importantes. Esta es otra de las categorías que realmente nos representa en el país y es el pueblo palenquero que de alguna manera está conformada por estos descendientes de esclavizados que precisamente en el escenario de la resistencia y la libertad constituyeron estos territorios como refugio precisamente para huir de estas dinámicas esclavizantes y esclavizadoras. En Colombia tenemos un reconocimiento especial para el palenque de San Basilio que es considerado por supuesto patrimonio de la humanidad pero en nuestras investigaciones y nuestros procesos de consulta y lectura hemos encontrado que en Colombia se hicieron alrededor de siete palenques pero que hoy en día hay cuatro reconocidos en este caso el de San Basilio el de San José de Uré que está en Córdoba el del Magdalena que se llama Jacobo Pérez Escobar que últimamente está reconocido con esta denominación y el palenque La Libertad que está en Sucre digamos como ustedes se dan cuenta realmente se conservan en el Caribe estos palenques y nos entendemos con claridad por la cercanía con el mar y todas esas movilizaciones que se dieron a través de los diferentes puertos del Caribe estos escenarios históricos nos dan cuenta de estas categorías inherentes a las comunidades negras que de alguna manera recogen la esencialidad cultural y que se evidencia en los contextos etnoeducativos precisamente que hemos manejado que hemos llevado a las aulas escolares hay un contexto importante que es de la diversidad cultural nacional que ya les había comentado y es en esencia la poblacional hemos pasado en la historia por tres censos en Colombia de estos tres censos de los más recordados es el censo del año 2005 que de alguna u otra manera evidenció la fortaleza o de la presencia de las comunidades negras en Colombia por ejemplo y en este escenario nos identificó como un como una como un un panorama claro del 10.2% de la población del país obviamente las más grandes del país pero de una u otra manera hemos entendido que existe un proceso claro de autorreconocimiento que aunque ha sido paulatino nos está mostrando las realidades de la existencia de nuestras comunidades aunque nosotros decimos que en Colombia somos más personas negras de las que se comenta en los censos poblacionales el censo del 2008 aunque nos deja con mucha preocupación realmente nos dice que de alguna u otra manera este descendimos en esta situación poblacional es decir de 4 millones 311 mil personas aproximadamente es autorreconocida llegamos a un autorreconocimiento de 2 millones 900 mil personas aproximadamente de tal manera que el autorreconocimiento en este momento de las poblaciones de las comunidades negras llega a la tendencia de un 30.8% esto es importante mostrarlo porque de alguna u otra manera no es para mostrar que somos menos ahora es primero para entender que la lucha y las resistencias es precisamente se ha dado a partir del autorreconocimiento y del reconocimiento de la sociedad en el marco de las condiciones étnicas que tenemos en el país pero que de alguna manera también insistimos en que hay que hacer un ejercicio diferente diferente al que se piensa entre el censo nacional de población y vivienda y que realmente aterrice a la necesidad de reconocer de manera efectiva a la población negra en el país en ese sentido estamos tratando de que esa dinámica sean mucho más fuertes y mucho más congruente con las realidades sociales y con las realidades que encontramos en las aulas escolares si nos damos cuenta la realidad de las aulas escolares supera en gran medida la población censal que estamos mostrando al país entonces eso es importante también mostrarlo y para reconocer hay un escenario también importante para todas las comunidades étnicas que es el escenario de la diversidad lingüística y cultural y obviamente estamos hablando de cuatro familias lingüísticas aproximadamente 65 67 lenguas indígenas en Colombia y dos lenguas criollas que en este caso es el palenquero y el criol san andresano por ejemplo que son lenguas de nuestras comunidades negras que de alguna manera tienen una fortaleza lingüística y que por fortuna todavía existen en el escenario del territorio colombiano hay unos conceptos fundamentales que es importante mencionar también que ustedes escuchan con mucha frecuencia en las aulas escolares y es el contexto del territorio que de alguna manera estamos claros que va más allá de entenderlo como espacio geográfico entendemos que el territorio es el resultado de todas esas dinámicas sociales y culturales en las cuales vivimos permanentemente nosotros sumergidos como miembros de las comunidades negras en Colombia este territorio también llega al sistema educativo como un elemento fundamental no tanto para reconocerlo sino para aprender de él y para entender que de alguna otra manera además de los territorios interétnicos que realmente son compartidos con otros miembros de las comunidades étnicas del país encontramos en esencia este fundamento necesario del cual venimos hablando últimamente y son los territorios escolares si bien es cierto que la lucha por el territorio ha sido una constante y para muchos no es desconocido entendemos que nuestros territorios escolares es donde estamos llevando esos procesos etnoeducativos es donde estamos recuperando las pedagogías propias es donde estamos fortaleciendo procesos de enseñanza y aprendizaje pertinentes que cualifiquen además de cualificar la labor del docente obviamente reciba una educación cualificada para nuestros niños niñas y jóvenes de las comunidades negras estos territorios escolares realmente tienen que llegar a convertirse en patrimonio esencial de nuestras comunidades por las dinámicas etnoeducativas que representan la importancia del territorio para nosotros es fundamental el territorio es la vida el territorio es la esencia y en ese sentido los territorios escolares también tienen que convertirse en la vida y la esencia del proceso educativo desde la etnoeducación muy bien hay unos conceptos necesarios fundamentales que tiene que ver con la multiculturalidad y la interculturalidad estos conceptos quisiera preguntar si me están me están viendo ven tengo imagen congelada ¿está bien? ¿sí? ok perfecto no importa que la imagen esté congelada ok de acuerdo importante que se escuche muy bien otros elementos fundamentales de entender estos procesos educativos tiene que ver con unos conceptos esenciales que si bien no vamos a profundizar en esta oportunidad son necesarios que nuestros docentes los identifiquen es el concepto de multiculturalidad en este caso es la presencia de muchas culturas en un solo contexto pero sin comunicación sin interacción sin esos escenarios que permiten interrelacionarnos inicialmente la constitución política de Colombia habla de que somos un territorio multietnico y pluricultural y obviamente la existencia de muchas culturas en el territorio fue un contexto inicial y todavía la discusión está en este escenario porque nos falta más integración entonces podemos hablar de que existen en Colombia territorios multiculturales y realmente en lo que nosotros tratamos de visualizar es esta existencia que tendremos que en algún momento superar desde el contexto no educativo y que de alguna manera nos tiene que llevar a este contexto de la interculturalidad es decir desde la unidad desde el relacionamiento desde la comunicación desde el diálogo intercultural desde el intercambio de apuestas educativas que nos permitan fortalecer estos contextos étnicos en el país y de alguna manera lo que necesitamos es este vínculo necesario de estas culturas es decir que ya no tengamos que hablar de culturas A y B de manera independiente sino unas culturas integradas que se vinculan desde la comunicación y desde las dinámicas escolares muy bien hay un contexto fundamental obviamente que es en este en este en este conversatorio un escenario claro para construir y para compartir y es el escenario de la etnoeducación la etnoeducación si existe en Colombia es importante decirlo si existe en Colombia y existe porque permanentemente estamos llevando procesos educativos a nuestras comunidades negras en este caso que nos apunten de alguna manera a crear nuestro propio sistema educativo nuestro sistema educativo especial y esa noeducación dirigida a nuestros niños niñas y jóvenes en el país nos va a permitir construir pensar reivindicar los derechos que históricamente nos han sido negados y por supuesto la recuperación de esos saberes y esas apuestas pedagógicas y didácticas propias que en la historia que en la ancestralidad han sido fundamentales para fortalecer los aprendizajes ha sido probado es un elemento fundamental con el cual hemos aprendido que de alguna manera es necesario incorporarlos a las prácticas educativas además de afianzar estos referentes culturales para fortalecer la identidad étnica y cultural del país y crear esa conciencia de valoración de nuestras esencialidades como comunidades negras en el escenario de entender la etnoeducación que sí existe en nuestro país que sí existe en nuestras comunidades negras nos va a permitir superar esas dificultades que vimos inicialmente de ese autorreconocimiento también como lo hemos dicho mal identificado pero que de alguna manera tiene sus particularidades y que desde el escenario de la etnoeducación la autoidentificación y el fortalecimiento de nuestras culturas es un elemento fundamental e importante para nosotros entonces para nosotros es necesario compartirle lo que es la etnoeducación desde el punto de vista general y que de alguna manera va a ser el vínculo para la discusión que vamos y la conversa del día de hoy muy bien hay un elemento fundamental que es el sustento normativo y que de alguna manera también es necesario que nuestros docentes nuestros maestros y maestras reconozcan a nivel nacional es decir que no nos dé miedo de alguna forma intervenir en las dinámicas etnoeducativas y en la construcción de esa apuesta necesaria de la etnoeducación y de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos porque de alguna manera tiene un sustento importante un sustento necesario que ha sido también proceso de luchas y de reivindicaciones este sustento normativo hoy lo reconocemos desde dos puntos de vista si el primer punto de vista lo reconocemos con lo que se llama bloque de constitucionalidad y este bloque de constitucionalidad tiene que ver con todos esos pactos leyes nacionales que de alguna manera no se reflejan en la constitución política de Colombia es decir no quedaron incorporados en la constitución política de Colombia a eso se le llama bloque de constitucionalidad pero que aún así no quedando incorporado la constitución política lo reconoce porque lo ha dejado claro todos esos pactos que a los cuales Colombia se acoge y a los cuales Colombia participa forma parte de la constitución política y por supuesto por ende se convierten en derechos constitucionales otro de los elementos que tiene que ver con los derechos étnicos son en la constitución política de Colombia donde allí se reflejan las leyes y los decretos que de alguna manera desde el punto de vista educativo el Ministerio de Educación ha intervenido y obviamente el Congreso de la República en este bloque de constitucionalidad por ejemplo estamos mirando los pactos internacionales que en este caso son muchos estamos hablando del convenio 169 de la OIT el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales la convención interamericana de derechos humanos el pacto internacional de derechos civiles y políticos en fin estos pactos y estos convenios forman parte del bloque de constitucionalidad digamos que esos son los más importantes y son derechos que se convierten en derechos constitucionales para nosotros como comunidades negras o para los grupos étnicos y de alguna otra manera cómo se convierten en derechos étnicos en derechos constitucionales porque Colombia los acoge los asume por ejemplo uno de los más importantes del cual le voy a mencionar en esta oportunidad es el convenio 169 de la OIT que Colombia lo acoge en la ley 21 de 1991 y de alguna manera los acogen las demás normatividades del país para el caso de la ley general de educación para el caso de la ley 70 de 1993 y que esos se forman se convierten en un referente necesario para abordar los procesos no educativos en Colombia y bueno la ley de lengua nativa que es una de las de los elementos fundamentales que tenemos en estos momentos en el país también de las últimas leyes que han salido en Colombia muy bien ahora bien el convenio 169 de la OIT que es el convenio uno de los pactos y yo considero el más importante lo cual lo voy a mencionar se denomina pues convenio sobre pueblos indígenas y tribales y obviamente es un convenio que se ha pensado precisamente para superar las prácticas discriminatorias que afectan a nuestros pueblos étnicos a nuestras comunidades étnicas y que de alguna manera nos da la posibilidad de participar y de intervenir en las decisiones que nos afecten como pueblo es étnico en las decisiones que nos afecten como pueblo negro en Colombia en este caso este convenio es digamos marca el punto de referencia para la construcción de todas estas políticas educativas y educativas de nuestras comunidades étnicas en Colombia obviamente las muchas de las preguntas que nos hacen siempre bueno y quiénes son los pueblos indígenas y tribales en ese momento el convenio 169 de la OIT consideró pues la existencia de los pueblos indígenas en el mundo que era obviamente estaba en una plenitud de reconocimiento digamos en números y en porcentajes de existencia y las demás comunidades en este caso de las comunidades negras que entramos en ese proceso de identificación y de autorreconocimiento entonces lastimosamente pues la palabra tribal existe por todas esas connotaciones que le dan en algunos contextos históricos pero eso nos permite a nosotros en este caso afortunado también pareciera un contrasentido pero así es nos permite a nosotros también tener el derecho de estar en esta en esta connotación y obviamente nos da el derecho de asumir el convenio 169 de la OIT que como les decía anteriormente Colombia lo asume en la ley 21 de 1991 precisamente como una muestra de integración de los países y de los aportes que en este momento estableció la conferencia general de la OIT en Ginebra de 1989 muy bien ahora bien todo este referente de los derechos étnicos en Colombia nos permite hablar de unos referentes particulares muy puntuales que además son muy significativos para nosotros como comunidades étnicas que comienza la discusión de la etnoeducación y es el decreto 804 de 1995 donde se reglamenta la atención educativa a grupos étnicos precisamente a partir de todas esas dinámicas normativas como la ley 115 y la en este caso el convenio 169 de la OIT se reglamenta algunos aspectos de la atención educativa para comunidades negras en el decreto 804 así como aparecen otros decretos como el 1122 de 2008 precisamente el 3770 del 2008 el 1745 de 1995 que en estos se refleja también la dinámica del reconocimiento del territorio y las formas como de alguna manera en este territorio de las comunidades negras podemos hablar de cátedra de estudios afrocolombianos como una forma de reconocimiento de la condición étnica que tenemos en el país las formas de participación los cuales nosotros precisamente intervenimos a nivel nacional con el ministerio de educación y con otras entidades del estado y una última norma que para nosotros es supremamente importante que es la sentencia 666 que de alguna manera recoge la oportunidad que tenemos de pensar en unas formas propias de atender la labor de los docentes educadores en Colombia ahora bien hay un escenario necesario de manifestar y de mostrarle rápidamente en el reconocimiento importante de estas normativas para que digamos lo tengamos como punto de referencia a todas estas discusiones y es lo que ofrece la constitución política lo que expresa la constitución política de Colombia en su artículo séptimo octavo y décimo inicialmente que es el reconocimiento de la diversidad cultural en Colombia del derecho que tenemos a ser protegidos y por supuesto el reconocimiento de las lenguas criollas que existen en nuestras comunidades eso digamos esos son elementos importantes lo mismo lo hace el artículo 13 del 61 del 70 y es el derecho a la igualdad que es un ha sido un elemento fundamental por nuestra condición étnica frente al resto del país a la formación el derecho a la educación y a la formación que respete nuestras conmovisiones y nuestro acervo identitario y de alguna manera también el reconocimiento que hace el Estado a promover y a difundir el desarrollo de nuestras el desarrollo de nuestros valores culturales como miembro importante de la nación estos elementos constitucionales que ha hecho en nuestras comunidades negras darnos la oportunidad de tener la ley a la ley 70 de 1993 y a propósito el próximo 27 de agosto estamos en un aniversario más de la ley 70 de 1993 que precisamente resuelve el artículo transitorio 55 de la constitución política y esto que resuelve es un ha sido de vital importancia para nuestras comunidades negras que es lo que resuelve el reconocimiento de las comunidades negras precisamente desde sus prácticas tradicionales desde el derecho al territorio desde la protección de la identidad cultural desde el fomento precisamente a la economía y a garantizar que las comunidades tengamos las condiciones de igualdad que el resto del país y esta ley 70 de 1993 nos permite a nosotros reconocer unos elementos fundamentales y esos elementos fundamentales ustedes se dan cuenta es el reflejo de todas esas normas constitucionales que ya vimos con anterioridad y tiene que ver con el de insistir al derecho a la igualdad el derecho a la participación ¿sí? a que se nos trate con dignidad desde la desde nuestra vida y desde nuestro contexto cultural como comunidades negras a que se nos proteja el territorio por supuesto y a que también exista un escenario de reconocimiento y de protección de la diversidad cultural este es el insistir a mí me gusta mostrar esta insistencia porque de alguna manera nos ayuda a comprender este escenario normativo que para nosotros ha sido fundamental muy bien este escenario normativo nos muestra que la ley 70 recoge en esencia todas las discusiones necesarias que tenemos que dar en el país para efecto de de seguir en la resistencia y en la lucha por el reconocimiento como miembro de comunidades negras hay un hay un escenario fundamental en esta ley 70 que está enmarcado en el capítulo sexto y que se denomina mecanismo para la protección y desarrollo de los derechos de la identidad cultural esto que ha permitido ha permitido que el estado colombiano garantice el proceso educativo acorde con nuestras necesidades y con nuestras convicciones esto que quiere decir la garantía de una educación pertinente y que reconozca nuestra condición étnica sociocultural en Colombia nuestra presencia y nuestra existencia en Colombia y adicionalmente que este reconocimiento ayude o contribuya a que se reflejen esas dinámicas educativas y que estas dinámicas educativas reconozcan o muestren las formas como debemos conservar nuestros usos y costumbres nuestra condición y nuestros elementos de la cultura nuestra particularidad como grupo étnico esta es la esencialidad de este capítulo sexto ahora bien y nos muestra con claridad hacia dónde va y es a que de esta educación de nuestras comunidades debe desarrollar los conocimientos generales y actitudes que ayuden a las comunidades a vivir en condiciones de igualdad como el resto del país y que de alguna manera se reconozca también que en las prácticas culturales de las comunidades negras han aportado a la historia y a la cultura colombiana y que ese aporte debe estar plenamente reconocidos en nosotros y nosotras y también en las otros en los otros y las otras de eso se trata precisamente lo que ha querido mostrar la ley 70 y de alguna otra manera la ley 70 marca la pauta para comenzar a discutir y a detenernos en los lineamientos y los aspectos importantes que recoge la etnoeducación en Colombia ahora bien entramos precisamente a hablar de etnoeducación pero entramos hablando de etnoeducación a partir de lo que establece la ley 115 de 1994 y precisamente en la definición de etnoeducación y esta definición de etnoeducación nos muestra la discusión inicial que hemos venido dando en el país y es que está dirigida a grupos étnicos que de alguna manera integran la nacionalidad en Colombia y que nos reconoce esta definición de la ley 115 en el artículo 55 nos reconoce que debe estar ligada al territorio al ambiente al proceso productivo y sobre todo sobre todo que es de reconocer en este marco normativo al respeto de las creencias y las tradiciones eso es fundamental en esta discusión que hemos venido dando y que si ustedes se dan cuenta esta es una expresión normativa que obviamente aunque está integrada en la definición que dimos inicialmente que es mucho más amplia porque recoge el pensamiento de las comunidades lo más importante es que hay un reconocimiento nacional desde esta norma que muchos de ustedes conocen ahora bien hay unos principios y criterios que de alguna manera recoge este escenario de la definición de la edu educación y es que hombre reconoce también que en el marco de la edu educación existe el reconocimiento a la interculturalidad precisamente a partir de esa diversidad cultural que tiene el país y de lo que encontramos al interior de las aulas escolares y que de alguna manera refleja las oportunidades de reconocernos y del intercambio necesario desde la comunicación y el diálogo intercultural y de la importancia que hay un elemento fundamental que establece la ley y la importancia de la formación de los docentes precisamente para que reconozcan este contexto cultural ahora bien la ley el 115 de 1994 en su capítulo 3 es importante mirarla con detenimiento habla de algunos elementos fundamentales que habla de la formación de los maestros como les decía la importancia del vínculo de la lengua materna ojo la lengua materna que es la lengua nativa la lengua ancestral para nuestras comunidades en esto casi el palenquero o el criol la necesidad de que intervengan se intervengan en los establecimientos educativos para comenzar a desarrollar procesos pertinentes y que desarrollen todos esos elementos fundamentales de la etnoeducación esto también lo refleja el decreto 804 que se lo había mencionado anteriormente pero en este momento con más amplitud recoge en esencia una ruta importante y es la necesaria oportunidad de entender la intervención de la etnoeducación a partir de algunos elementos curriculares especiales y de las formas como debemos reconocer en los establecimientos educativos la oportunidad para pensarnos necesariamente los procesos de resignificación de los proyectos educativos institucionales que como primera instancia como primera dinámica de planeación institucional fue reconocido en Colombia pero en la medida que se fue reconociendo de manera paulatina la presencia de comunidades étnicas y de grupos étnicos en Colombia comienzan a emerger los proyectos etnoeducativos comunitarios o los proyectos educativos interculturales o los proyectos en educativos comunitarios interculturales estas denominaciones en este caso he mencionado tres estas tres denominaciones son las que hoy día han tomado una fuerza interesante en la dinámica de repensar los establecimientos educativos en Colombia para hacia una educación pertinente y hacia el hecho necesario de poner en práctica la etnoeducación es decir aquí lo que estamos recogiendo son los principios que de alguna manera son mucho más amplios y abiertos en el marco del decreto 804 y que da cuenta además de todos esos elementos de la interculturalidad de la participación de la comunidad que es un elemento fundamental estas resignificaciones por ejemplo estas orientaciones curriculares que ya lo deja con más claridad el decreto 804 no se hace solamente con la dinámica de los docentes sino también de la comunidad alrededor de los establecimientos educativos por eso la participación comunitaria es fundamental hay otros elementos fundamentales aquí que tienen que ver con la autonomía la autonomía sencillamente como derecho también constitucional es una forma de pensarnos hacia adentro cómo debemos cómo queremos la etnoeducación para nuestras comunidades cómo queremos la etnoeducación para nuestros niños niñas y jóvenes y que de alguna manera esa autonomía nos permite rediseñar procesos al marco de los diversos currículos y de vincular las prácticas pedagógicas y didácticas propias en el marco de la etnoeducación obviamente la etnoeducación la autonomía nos permite a nosotros decir que desde el marco de lo que se está haciendo en los establecimientos educativos los otros deben respetar y reconocer esas dinámicas y esas decisiones que se toman que se han venido tomando alrededor de la etnoeducación y alrededor de los establecimientos educativos todo eso en el marco de estos principios que de alguna manera nosotros nosotros en el marco de las comunidades nenas lo hemos recogido en estos cuatro elementos fundamentales la afirmación del ser como miembro de una comunidad negra afrocolombiana raizal y palenquera que tiene que ver también con el escenario de la autoidentificación o el autorreconocimiento la construcción la construcción de paz y del buen vivir es decir la cultura de paz ha permanecido en nuestras comunidades de una manera permanente necesaria y articulada nosotros hablamos de la etnoeducación en el marco de la paz y del reconocimiento del otro pero pero haciendo mucha fuerza en el escenario propio de nuestras comunidades cuando hablamos en el reconocimiento del otro ya estamos hablando de un escenario intercultural que también hace parte del principio de la etnoeducación otro de los de los principios necesarios es la solidaridad extendida nosotros hablamos del Ubuntu como solidaridad extendida siempre y la solidaridad extendida da cuenta de la existencia de las familias extendidas en el país y que de alguna manera nos unen los vínculos de sangre nos une el territorio y nos une todas esas dinámicas formativas inherentes a las comunidades y el diálogo como forma de interactuar de reconocimiento de los saberes y de producir nuevos conocimientos aquí la importancia de diferenciar estos dos elementos que para nosotros es importante lo que son los saberes y los que son los conocimientos los saberes como parte propia como parte de la dinámica de la cosmovisión y los conocimientos como esos escenarios que se producen a partir de la iteración de otros contextos y a partir de otros aportes que llegan al territorio que nos permiten fortalecer lo nuestro este marco del decreto 804 abre como les decía un escenario importante de las orientaciones curriculares con las cuales se debe intervenir la etnoeducación o con las cuales se debe pensar la etnoeducación para no hablar de intervención propiamente dicha y tiene que ver con el reconocimiento del territorio con el reconocimiento de la historia se enfatiza fuertemente en la autonomía la autonomía tiene que ver con las tomas de decisiones en frente a cómo se deben desarrollar estas orientaciones curriculares al interior de los establecimientos educativos la conceptualización de la etnoeducación que si bien es cierto aquí hemos dado un panorama pero de alguna otra manera este panorama puede variar dependiendo de los territorios en los cuales se están desarrollando de manera autónoma estas orientaciones curriculares y por supuesto las lógicas de pensamiento de las comunidades es decir aquí hay experiencias a veces que son válidas de reconocer no es lo mismo la cosmovisión de nuestros hermanos del pacífico a la cosmovisión que tenemos en el caribe o la cosmovisión que tiene nuestro pueblo raizal en San Andrés y Providencia digamos estas lógicas de pensamiento también en el marco de la autonomía permiten pensar cómo pueden direccionarse estas orientaciones curriculares especiales y precisamente ese escenario particular que en el marco de la concertación y la investigación participativa y colectiva permiten abrir espacio a nuestra dinámica necesaria de la etnoeducación entonces para nosotros estas orientaciones curriculares y el currículo educativo puede tener unos temas por así decirlo cuando hablo de temas también lo voy a vincular con lo que es la cátedra de estudios afrocolombianos de unos temas o de unos elementos o de unos tejidos sí o unos tejidos que de alguna otra manera son necesarios de mencionar en este caso tiene que ver con la sabiduría ancestral las pedagogías propias sí los conocimientos y los saberes de los pueblos negros las comprensiones y las convociones que también se tiene del currículo nacional porque también es otro elemento importante la forma cómo se construye de manera colectiva el conocimiento cómo se salvaguarda la cultura propia cómo se reafirma la identidad y cómo se fortalece la autonomía que de alguna manera es fundamental en el territorio cómo se dinamiza la organización social comunitaria que también es un elemento necesario cómo se mira la educación como esa práctica de libertad sí para enseñarla para enseñar y para aprender y obviamente cómo el contexto sociocultural y comunitario se vincula a estos elementos de curriculares necesarios en nuestros establecimientos educativos muy bien ahora hay unos alcances fundamentales y estos alcances fundamentales tienen que ver con cuáles serían estos elementos necesarios que vinculan a la endoeducación y a la educación intercultural en este caso primera instancia del entendimiento de la educación como una práctica de libertad la conmovisión libertaria en segunda instancia el diálogo de saberes como parte de la construcción colectiva y los aportes necesarios en el marco de la educación como vinculamos como vinculamos fundamentales de la participación social la autonomía la diversidad la igualdad y la integralidad como vínculos participativos a la construcción de la nueva apuesta educativa al interior de los establecimientos estos solamente son alcances y referentes no quiere decir que se deben llevar de manera implícita y de manera puntual al reconocimiento necesario de la endoeducación son referentes son elementos que no se pueden olvidar porque en esa construcción curricular debemos tener en cuenta que ahí es donde debemos llegar esto es lo que debemos alcanzar y por supuesto hay un elemento fundamental es la reafirmación de nuestra condición de ser hombre mujer negra afrocolombiana raizal y palinquera para que no se malentienda el concepto de hombre y mujer para todas esas discusiones que se dan estamos hablando de personas de personas de un pueblo negro afrocolombiano raizal y palinquera ahora bien a nosotros todos estos elementos fundamentales de la construcción colectiva y del reconocimiento de la de la endoeducación nos permite mostrar que también hay la posibilidad clara de hablar de la resignificación de los proyectos educativos institucionales como les había comentado hace unos minutos hacia los proyectos educativos o endoeducativos comunitarios que nos dice este decreto 804 que nos dice la normatividad emitida precisamente reconocida por el ministerio de educación nacional que si podemos hacer estos reconocimientos que lo podemos hacer estos cambios significativos pero que debemos tener en cuenta tres elementos fundamentales la organización del gobierno escolar la forma como se repiensa el manual de convivencia para algunos escenarios nuestros hablamos de pactos de convivencia o de diálogos de convivencia en el marco de esta construcción normativa también insiste que debemos tener en cuenta de manera puntual la definición de estos calendarios ecológicos de acuerdo con las normas propias de trabajo esto que quiere decir bueno en algunas comunidades nuestras por ejemplo sobre todo aquellas que viven en los territorios a la orilla del río o a la orilla del mar por ejemplo hay unas épocas de subienda de pesca entonces en esas épocas se vincula la familia extendida la familia extensa a estas dinámicas y estas prácticas productivas por consiguiente nuestros niños niñas y niñas tienen como miembros de la familia están vinculados a estas formas tradicionales de producción y por tanto deben estar allí presentes con la familia entonces lo que se está pensando es que estos calendarios escolares se tengan en cuenta estos momentos en los cuales la familia está vinculada a esta práctica de producción que no interrumpa su dinámica formativa por tanto los calendarios siempre se tratan de que sean especiales y particulares para estos casos de hecho ya hay prácticas claras en el país alrededor de estas dinámicas lo que nos da cuenta que si podemos organizarlos y vincularlos a estos procesos de resignificación de PEI a PEG a proyectos educativos comunitarios recuerden que el proyecto educativo comunitario debe partir claramente de un proceso de caracterización tanto tanto del establecimiento educativo como de la comunidad donde se encuentra el establecimiento educativo y esa caracterización no solamente va a ser una caracterización de las condiciones físicas puntualmente establecidas en la institución sino una caracterización amplia y abierta de la condición social y cultural en la que están en las comunidades negras afrocolombianas en el territorio esa caracterización debe dar cuenta de historias debe dar cuenta de mitos leyendas debe dar cuenta de prácticas pedagógicas ancestrales debe dar cuenta del sistema lingüístico propio y no estoy hablando solamente de la lengua nativa debe dar cuenta de ese lenguaje oral y particular con que se vincula el relacionamiento de las comunidades debe dar cuenta de las formas necesarias de enseñar y aprender que se reconocen en el territorio debe dar cuenta de cómo el territorio interviene o ha intervenido históricamente en este proceso de enseñanza aprendizaje y cómo se vinculan estos tejidos que emergen del territorio en los en los alineamientos curriculares es decir la caracterización como elemento fundante de estos proyectos en los educativos comunitarios es de vital importancia porque de alguna otra manera expone la dinámica formativa hacia donde se debe llevar el currículo de la no educación y obviamente aquí estamos diciéndole a los maestros y maestras que sí es posible el reconocimiento de estos establecimientos educativos con el carácter no educativo y comunitario y hay un elemento fundamental también aquí y es el ajuste y la construcción colectiva del fundamento pedagógico del organizativo cuando hablamos del organizativo es la forma como va a estar desde la nueva perspectiva organizada el establecimiento educativo en vínculo con la comunidad y cómo puede ir vinculándolo con los otros sectores alrededor de los establecimientos educativos muy bien entramos ahora a un escenario importante y es la cátedra de estudios afrocolombianos yo parto con esto con esta imagen que para mí es fundamental mostrar y es y no tanto la imagen sino la frase y es el derecho a no ser discriminado sabemos lo que ha pasado con el tema de la discriminación en el país y creemos que la etnoeducación y en este momento y a partir de este momento pues lo que les voy a conversar la cátedra de estudios afrocolombianos precisamente reflejan esa necesidad de insistir en la no discriminación y el y que no exista racismo en nuestras aulas y en nuestros territorios escolares yo quiero contar que la cátedra de estudios afrocolombianos fue pensada y no solamente para para nosotros la cátedra de estudios afrocolombianos fue pensado para los otros para el resto del país que de alguna manera desconoce o desconocía o ha venido desconociendo nuestra condición étnica como miembro de las comunidades negras entonces emerge la cátedra de estudios afrocolombianos como una apuesta para que valoren la cultura propia la cultura nuestra y valoren los aportes que le hemos dado al país históricamente como miembro de las comunidades negras esta cátedra también tiene un sustento normativo y que de alguna manera desde el 1998 ha dejado claro hacia donde debe ir la cátedra de estudios afrocolombianos y deja claro que debe ir a los establecimientos públicos y privados es decir hay una concepción errada de que solamente para los establecimientos públicos y para los territorios donde existan comunidades negras debe ir a los establecimientos públicos y privados del país y que de alguna manera esta cátedra forma parte integral de los procesos curriculares es decir la cátedra de estudios afrocolombianos la vinculamos a estas dinámicas de construcción de la etnoducación si estamos dejando claro que son dos contextos distintos pero que la articulación entre ellas permite el fortalecimiento necesario de los procesos educativos dirigidos a las comunidades negras afrocolombianas raizales y palenqueras que esta cátedra si bien se pensó inicialmente que la cátedra era un elemento que había que verse en el área de sociales de lengua castellana por ejemplo y sobre todo en democracia en ese momento hemos dejado claro el país que la cátedra de estudios afrocolombianos se debe vincular a todas las áreas obligatorias y fundamentales del plan de estudio y que hay dinámicas con las cuales se puede vincular la cátedra es decir además de que es transversal a todas las áreas obligatorias y fundamentales también se puede desarrollar a través de proyectos pedagógicos a través de proyectos curriculares a través de procesos propios necesarios que se han venido y que se deben desarrollar precisamente en los establecimientos educativos es decir son formas de incorporar la cátedra de estudios afrocolombianos en la medida de que podamos desarrollar unos procesos etnoeducativos fuertes en los establecimientos educativos hay un aporte muy importante que ha dado el Ministerio de Educación Nacional desde el año 2001 le ha entregado al país los lineamientos curriculares de la cátedra de estudios afrocolombianos digo muy importante porque de alguna otra manera marcaron la pauta para pensarnos la cátedra y digo también muy importante porque fue el primer momento de construir de manera participativa con la comunidad educativa del país unos lineamientos del currículo que fueron fundamentales para digamos intervenir en estos procesos aquí rescatamos además de la construcción propia de estos lineamientos la forma participativa y colaborativa como se construyeron con las comunidades esto lo muestro como un escenario también de referente para que puedan digamos ser objeto de consulta entre los maestros además de eso hay una existencia clara de unos lineamientos también expresos en directivas ministeriales como la directiva 11 del 2004 como las circulares 25, 23 y 17 que las cuales también fueron construidas y elaboradas con las comunidades étnicas del país como forma de empezar a mostrar la necesidad de implementar la cátedra de estudios afrocolombianos en todos los establecimientos del país esta cátedra de estudios afrocolombianos deja claro quiénes son las personas que pueden entrar a quienes participan y quienes tienen responsabilidades en su implementación las comisiones pedagógicas nacional las comisiones pedagógicas departamentales los consejos directivos de los establecimientos educativos o como se denomina al interior de la resignificación del PEC los comités de participación docentes departamentales y distritales las juntas departamentales y distritales de educación yo creo que este escenario se ha dejado claro en el decreto y lo ha dejado claro insistentemente el ministerio de educación nos hace falta digamos también ese conocimiento pleno en estos escenarios porque esto es fundamental para abrir el espacio de discusión y de la implementación en la cátedra de estudios afrocolombianos en el país no es menos cierto ya llevamos alrededor de más de 15 años 17 años de estar en la cátedra en el país y estamos entendiendo que hay una dinámica muy disminuida de implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos tal vez por la falta de reconocimiento o tal vez por la falta de comprensión de las dinámicas necesarias para intervenir en la cátedra de estudios afrocolombianos sino para desarrollarlo o para implementarlo entonces estas personas digamos este colectivo de personas tienen sus responsabilidades y que me ha gustado traerlo aquí para que entendamos que hay un colectivo necesario que debe contribuir a que la cátedra de estudios afrocolombianos sea un fundamento o un elemento esencial visible al interior de los establecimientos educativos en el país públicos y privados muy bien pero insistimos cada vez que hablamos de estos temas insistimos en estos en estas situaciones estas son las dos situaciones que atentan que nos preocupan al interior de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos el aspecto monocultural y la folclorización son dos elementos que no lo perdemos de vista porque de alguna manera nos han venido preocupando al momento de implementar la cátedra de estudios afrocolombianos lo monocultural tiene que ver con esas formas hegemónicas de definir formas de enseñanza en los establecimientos educativos es decir el no reconocer la diversidad y decir que lo único que llega es el currículo nacional y que eso es lo que hay que implementar entonces eso eso es una situación que realmente preocupa y que obviamente trae como consecuencias claras a las acciones descontextualizadas de los saberes y conocimientos que de alguna u otra manera se debe impartir a los niños niñas y jóvenes del país obviamente esto es una forma de negar la existencia de una pedagogía propias y de negar de alguna u otra manera la existencia de la etnoeducación entonces esta es es lo que hemos podido encontrar en muchos territorios en muchos establecimientos educativos donde nos dicen nos han dicho pues claramente que lo que llega directamente del ministerio de educación es lo que hay que hacer o se imponen una forma de enseñar y de aprender que dista del reconocimiento de la diversidad cultural del país otro elemento que es que está digamos en el marco de nuestras discusiones es lo que nosotros hemos denominado la folclorización es decir la preocupación por la porque empecemos a reproducir estereotipos y folclorizar la afrocolombianidad en ese sentido no solamente la afrocolombianidad es mostrar los bailes típicos el mapalé y otros bailes típicos al momento de un acto cívico un acto cultural y nosotros estamos diciendo que la cátedra de estudios afrocolombianos no es eso no solamente es es decir está bien que las artes las artes y el folclor sean un elemento fundamental pero la cátedra de estudios afrocolombianos se extiende se extiende va más allá de estos elementos que para muchos es una es una constante y obviamente que tiende que tiende a que la cátedra se quede en lo artístico solamente en lo artístico y se olvida de plantear todos esos elementos sociales culturales territoriales y que problematizan nuestras condición como pueblo negro en Colombia yo creo que hay algunos elementos fundamentales que no se deben obviar y que son esenciales para la construcción de la cátedra de estudios afrocolombianos y como lo hemos dicho esos elementos políticos sociales religiosos todos esos elementos fundamentales la historia la literatura la etnoliteratura por ejemplo este año que estamos en el año dedicado a Manuel Zapata Olivella como uno de los grandes escritores de nuestro pueblo negro por ejemplo como no pensar en como la literatura de Manuel Zapata Olivella se vincule a los procesos de implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos y no solamente recuerden que no solamente es en lengua castellana por ejemplo como área obligatoria fundamental sino en las otras áreas de obligatoria fundamentales es decir hablar de la etnoliteratura no solamente es de lengua castellana sino también de las demás áreas entonces como no vincular la etnoliteratura y la literatura de Zapata Olivella por ejemplo a la cátedra de estudios afrocolombianos sin quedarnos en solamente el folclore muy bien en ese sentido se ha propuesto una lógica de implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos para que sea digamos entendida de la mejor manera en primera instancia lo que hemos insistido la cátedra de estudios afrocolombianos es transversal a todas las áreas obligatorias fundamentales del currículo y a todas aquellas otras áreas o asignaturas que emergen de la resignificación de los PEI-APEC ¿sí? recuerden que desde la autonomía se puede pensar la existencia de esas asignaturas o de esas áreas obligatorias o de esos ejes de formación si así lo denominan donde se puede incorporar la cátedra de estudios afrocolombianos se puede vincular la cátedra de estudios afrocolombianos también desde los proyectos pedagógicos y que algunos transversales otros especiales que se desarrollan al interior de los establecimientos educativos y que de alguna forma comprenden la articulación desde las dimensiones que existen en la cátedra de estudios afrocolombianos y de ese conjunto de temas y problemas si recuerdan un poquito lo que está establecido en el decreto este conjunto de temas y problemas que vinculan a la cátedra de estudios afrocolombianos como es la historia la identidad de los usos y costumbres las lógicas de pensamiento de los pueblos negros cierto el territorio el medio ambiente los valores si la espiritualidad la comunicación el lenguaje y para algunos territorios las lenguas ancestrales las lenguas nativas en fin son unos elementos necesarios de de comprender y de cómo podemos también dentro del marco de estas lógicas hacer énfasis en unos saberes propios en unos saberes ancestrales es decir cómo se ve se ve el territorio como perspectiva de desarrollo de nuestras comunidades o forma parte de la cátedra de estudios afrocolombianos puede ser un tema especial y particular de acuerdo a las características del establecimiento educativo si el establecimiento educativo quiere hacer énfasis en la diversidad cultural por ejemplo si se quiere hacer énfasis en la historia y la reparación social como parte del fundamental del reconocimiento como miembro del pueblo negro en Colombia el tema de la espiritualidad y de los valores y de las costumbres como miembro de estas comunidades de estas comunidades negras en la comprensión de lo colectivo cómo nosotros tenemos diversas formas de organización y cómo es esta forma de organización se reflejan en los territorios escolares entonces digamos que estos conjuntos de temas se convierten en escenarios fundamentales para discutir al interior de la cátedra de estudios afrocolombianos y obviamente hay una propuesta estructural curricular que son que para nosotros es importante que se mantenga y que se discuta ¿sí? es decir la cátedra de estudios afrocolombianos y su implementación también conserva unos escenarios propios del currículo y de los niveles del sistema educativo de cómo se desarrollan los procesos formativos nosotros hablamos de que la implementación en este momento si se enmarca en una dinámica curricular se piensa desde tres momentos desde el primer momento que es de la identidad y aquí lo estamos ubicando de la educación inicial desde el nivel inicial escolar aquí lo que pensamos es que los currículos deben conservar ese conjunto de temas y problemas que vinculen el autorreconocimiento y la autoidentificación desde las primeras edades y que por supuesto a pesar de que allí se hace mucho énfasis obviamente no se desvincula del resto de los niveles pero es importante hacer énfasis en estos momentos de la vida escolar y por eso le llamamos ese primer momento de identidad es decir todas las actividades que se planeen desde los proyectos o desde las diferentes áreas obligatorias y fundamentales o desde los proyectos especiales que los considera el establecimiento educativo puede pensar que en este momento pueden desarrollar actividades para fortalecer este elemento de la identidad el segundo momento nosotros le llamamos de conocimiento ¿por qué de conocimiento? porque de alguna otra manera en este nivel de básica de los grados de primero a noveno grado realmente podemos empezar a diseñar actividades que permitan conocer la cultura y el contexto sociocultural de las comunidades negras desde el punto de vista de la religiosidad por ejemplo desde el punto de vista de la historia de la ancestralidad desde el punto de vista de las cosmovisiones desde el punto de vista de los lenguajes desde el punto de vista de la convivencia en el territorio desde el punto de vista del medio ambiente es decir todos esos elementos que podemos organizarlo de manera secuencial y de manera articulada por eso le llamamos tejiendo saberes en contexto de cátedra de estudios afrocolombianos porque ese tejer de saberes lo que hace es vincular unos saberes con otros de manera secuencial pertinente articulada y puede estar mostrando y puede estar llevándoles ese conocimiento a estos niños y niñas de estos niveles por eso lo llamamos como un segundo momento de conocimiento y un tercer momento de socialización que lo ubicamos en la educación media en los grados 10 y 11 que en ese tejer de saberes después de tener todo ese conocimiento claro del contexto sociocultural del pueblo negro afrocolombiano raizal y palenquero del país estos jóvenes tienen un escenario más fuerte de liderazgo y ese escenario más fuerte de liderazgo les permite mostrar a otros esos conocimientos aprendidos esos conocimientos vividos vivenciados en las comunidades y en el contexto y en el contexto del territorio escolar y que de alguna manera ese mostrarle a otros ese socializarles a otro en voz de esos estudiantes de estos niños y de estos jóvenes es importante porque es una parte de reconocer la generación y el fundamento generacional que tiene el proceso educativo y además cómo se complementa y cómo se articula en el marco de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos es una forma de organizar las diferentes maneras de implementar la cátedra de estudios afrocolombianos por eso hablamos de la lógica de su implementación como una fuerza inherente a la educación y como una dinámica necesaria que se tiene que incorporar en el marco de esa resignificación de los PEIC a PEIC y por supuesto como forma de fortalecer los currículos educativos o los currículos etnoeducativos muy bien yo creo que bueno a partir de este momento yo espero pues que todo lo que les he contado hoy sirva digamos como ingrediente a la discusión y a la reflexión en el marco de los establecimientos educativos en el marco de la etnoeducación en el marco del repensar una apuesta necesaria para reconocer la identidad y la presencia de las comunidades negras afrocolombianas y palenqueras en el país y que esto marque la ruta para la convivencia y el diálogo intercultural y que nos ayude sinérgicamente a crecer juntos a convivir y a abrirle paso a un contexto importante como es la educación intercultural obviamente hay que dejar claro la existencia de la educación intercultural no va a dejar en el olvido la etnoeducación eso jamás porque es que eso es uno de los temores si empezamos a hablar de educación intercultural donde queda la etnoeducación sencillamente la educación existe está y permanece va a permanecer en el sistema educativo va a estar el punto de partida de la educación intercultural es la etnoeducación porque la etnoeducación nos va mostrando a nosotros cuáles son esas necesidades de intercambio y de relacionamiento con los otros obviamente sin desconocer lo propio entonces eso es importante mencionarlo es importante dejárselos a ustedes en el marco de esta discusión y quiero terminar con una con una lectura con una frase también de Frank Fano que es que refleja también ese escenario de resistencia y de la forma como hemos podido avanzar en estos procesos de etnoeducativo y es la siguiente expresión más allá de la presión psicológica a la que estuvieron sometidos nuestros descendientes diaspóricos siempre existió y existe un margen para empezar procesos de fortalecimiento de la conciencia colectiva e individual en ese sentido es un acto de rebeldía resistencia y resistencia la acción o praxis libertaria yo creo que esta frase también de Fano recoge lo que hemos venido haciendo nosotros en el marco de pensarnos la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos para nuestras comunidades y para el país muchísimas gracias muchas gracias y los elementos tanto normativos como muchos de los elementos digamos sociales pedagógicos en ese recorrido por la etnoeducación en el país vamos a iniciar una fase de preguntas ya tenemos algunas preguntas que nos han venido hablando algunos de los participantes y entonces nada voy a irlas leyendo una a una para que nos pueda ayudar un poco al respecto entonces la siguiente hay diferencia al hablar de etnoeducación y educación con corksual teniendo en cuenta más sabiendas que los establecimientos educativos se rigen por un PEC o PEC esta sería la primera pregunta muy bien muchas gracias Alfredo miren nosotros estamos haciendo un escenario importante mostrándole al país de la existencia de la etnoeducación en la etnoeducación tiene la posibilidad y nos muestra nos da la apertura para pensarnos un proyecto educativo comunitario o etnoeducativo comunitario como les decía desde el marco de la autonomía y las decisiones que se puedan tomar alrededor del establecimiento educativo y de las intervenciones que haga la comunidad también en el marco de la etnoeducación de alguna otra manera estos elementos fundamentales de la etnoeducación lo que va haciendo es una construcción progresiva y lo que va mostrando de manera progresiva son las necesidades de orientación y de formación que tienen nuestros niños y niñas y jóvenes para un marco necesario de enfrentar las dinámicas del país por eso hay una diferencia clara entre etnoeducación y educación contextualizada no estamos hablando de una educación puntualmente establecida estamos hablando de una resignificación de un proyecto de un proyecto educativo que es un marco de referencia de la planeación institucional y que da las orientaciones para ir construyendo de manera solidaria extendida y comunitaria una apuesta significativa de la etnoeducación en los establecimientos educativos que pueden en esa construcción colectiva puede generarse nuevos escenarios y nuevos aspectos y nuevos marcos de intervención como les decía que puedan dar apertura por ejemplo a la educación intercultural como la apuesta que se tiene del relacionamiento con otras comunidades entendiendo que dentro del marco de los territorios escolares y de las aulas escolares encontramos también aulas interculturales de tal manera que encontramos tanto comunidades negras indígenas y rom y otras digamos poblaciones culturalmente diversas podríamos decirlo así precisamente producto de estas migraciones y llegadas de todos estos tipos de situaciones que hay problemáticas que se han enfrentado en el país que se enfrentan en el país últimamente entonces todo eso nos permite que en la medida que estas situaciones se evidencien podamos ir construyendo y reconstruyendo las oportunidades formativas en las aulas y en los establecimientos educativos insisto el PEC el proyecto educativo comunitario sigue siendo el referente de planeación institucional que marca digamos la ruta a seguir precisamente también de estos procesos de construcción y reconstrucción colectiva de ajuste de resignificación de los procesos no educativos gracias Paría tenemos otra pregunta que nos dice ¿cómo generar procesos de amor al territorio de nuestros niños qué estrategias aplican y cómo generar acciones concretas con ellos? muchísimas gracias cuando comentaba algunos una propuesta de implementación de la cátedra el último cuadrito que vimos el último mensaje de diapositiva que vimos mostraba aquí unos momentos y en ese momento decía que hay un primer momento y el primer momento es de identidad y en ese momento cuando estamos mostrándoles a nuestros niños y niñas los elementos fundamentales y esenciales de pensar en una identidad ¿sí? como miembro de un grupo étnico es un punto de partida para mostrar ese amor precisamente por la condición étnica que tenemos digamos el amor es inherente el amor te abre las puertas y te abre la posibilidad para de una manera sensible mostrarle a los niños y niñas la condición étnica que se tiene o que no se tiene porque en esa sensibilidad podría aparecer también decisiones entre los niños y no nos parezca extraño decisiones que los niños no quieran asumirse en una condición étnica y eso es respetable por supuesto eso significa que debe haber un escenario más amplio de crecimiento y de ir abonándonos estrategias necesarias para fortalecer y hacerle más claridad sobre la identidad nosotros por ejemplo hemos diseñado estrategias por ejemplo de interacción de cómo los niños y niñas se interactúan en un escenario distinto al aula escolar con otros niños de su misma edad y de otras condiciones étnicas y cómo lo ponemos al diálogo a dialogar cómo lo ponemos a hacer preguntas y respuestas sobre ellos mismos y eso nos ayuda a que ellos también vayan comprendiendo el contexto identitario por ejemplo digamos cómo el margen de los diálogos interculturales y los diálogos sociales en esta edad preescolar ayudan cómo estos niños lo orientamos a que dialoguen con los mayores a que hagan esas preguntas interesantes sobre las condiciones étnicas en que están en que viven en el contexto en que se relaciona obviamente teniendo en cuenta en el nivel en que está digamos que son múltiples las estrategias pero yo podía mencionarte otras por ejemplo cómo hacemos lecturas de cuentos infantiles que muestren este contexto identitario a los niños y niñas de nuestra literatura infantil cómo le leemos un cuento de mero y grueso a nuestros niños en esta edad preescolar por ejemplo digamos que son son oportunidades que pueden pensarse desde el amor como apertura y desde el amor por el contexto étnico al que se pertenece muchas gracias también acá hay una pregunta muy interesante y nos dice ¿es posible pensar en una educación intercultural fuera de la educación? ¿cuáles serían sus beneficios y cómo podría realizarse? mire, yo insisto la etnoeducación es el punto de referencia es el punto articulador de la educación intercultural el reconocer que hay pedagogías propias que hay didácticas propias que hay dinámicas y cosmovisiones propias de enseñar y aprender y cómo éstas se nutren de otras que llegan y se articulan y ayudan a fortalecer estos procesos de enseñanza y aprendizaje es importante esas otras que llegan esas otras que se articulan esas otras que dialogan en el aula intercultural o en los territorios escolares como queramos llamarlo son precisamente propias de la educación intercultural de tal manera que viéndolo de esa manera es imposible desvincularla más bien existe la posibilidad de seguir dándoles más fuerza a ellas a esos dos contextos educativos como dinámicas digamos en nuestras aulas interculturales precisamente es imposible desvincularla en la educación de la educación intercultural la educación sola la educación intercultural por un lado no puede digamos de quien se nutre como se visiona si hay un contexto en educativo que la referencia y si además recuerden que la educación intercultural se nutre de otras educaciones de otras educaciones porque aquí estamos hablando de la educación de la no educación pero hay otras educaciones que son claramente establecidas como la educación propia por ejemplo hay otros que hablan de la educación la diversidad cultural hay otras educaciones que la educación rural por ejemplo digamos que estas otras educaciones nutren el contexto de la educación intercultural de tal manera que separarlas no lo veo posible definitivamente es mi punto de vista muchas gracias otra pregunta que nos ponen aquí que tan alejados estamos desde la institución en el proceso educativo en Colombia respecto a la educación que falta para lograr el sistema educativo muy bien obviamente nos falta mucho y es mucho cuando yo digo es que nos hace falta que se reconozca al país el sistema educativo de Colombia se reconozca como un sistema educativo intercultural reconociendo el sistema educativo colombiano como intercultural reconoce a la etnoeducación y reconoce como decía hace un minuto reconoce a las otras educaciones yo creo que nos hace falta insistir en seguir construyendo nuevas políticas educativas que lleven a a mostrarnos como ese país multietnico y pluricultural que es reconocido constitucionalmente nos hace falta insistir en nuevas propuestas pedagógicas de maestros y maestras que le muestren al país las posibilidades las verdades de lo que hacen en las aulas y como estas aulas han ayudado a fortalecer la calidad educativa nos hace falta un camino por recorrer eso no lo podemos negar pero yo creo que hay que empezar a visibilizar abiertamente lo que tenemos que hay que aprovechar estos espacios precisamente para mostrar que hay un camino recorrido y que hay algunos elementos más por hacer y que precisamente lo que queremos es que se reconozca este sistema educativo en Colombia muchas gracias aquí tenemos una pregunta del contexto actual que también sería bueno abordarla nos dicen sabemos que esta época de confinamiento también es un reto ¿qué se propone en el marco de reconocimiento de las cenas para la educación remota en estos lugares si no hay recursos tecnológicos suficientes cómo va a superar y cómo se pueden hacer esos procesos de renovación en este marco donde muchos de los territorios no tienen esas características tecnológicas suficientes de colectividad evidentemente esa es una de las problemáticas que enfrentamos las distancias y las dinámicas territoriales que a veces nos alejan demasiado diría yo pero yo creo que nosotros hemos aprendido a superar las distancias y hemos aprendido a superar las distancias cuando desde esa distancia llegan los aportes de maestros y maestras al país yo creo que la distancia si bien es cierto ahora se ve como un obstáculo de alguna u otra manera no ha sido tal porque realmente si nos damos cuenta de todo el escenario formativo y de todo lo que hoy existe en el país han llegado desde la distancia como por ejemplo desde el pacífico que tú tienes que subir en Chalupa y en Lancha para llegar a ciertos territorios y en esos territorios se han construido proyectos etnoeducativos comunitarios e interculturales fuertes que hoy día son modelos educativos en el país y que han sido apoyados de alguna u otra manera también por el Ministerio de Educación por ejemplo el proyecto Champalanca el proyecto no educativo Champalanca pedagógica por ejemplo te puedo mostrar que es un proyecto que está aportando de manera significativa al país y cómo a partir de proyectos como esos se han recogido historias desde la oralidad y que de alguna manera están llegando a nosotros yo creo que te decíamos es un escenario de discusión sin embargo si nos vamos a meter al punto tecnológico y te hablo de pronto del escenario donde yo participo laboralmente que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia encontramos que tecnológicamente hay unas facilidades propias para formarse y para mostrar por ejemplo te cuento que en el caso de nuestra universidad hablamos de lo que se llama los estudios offline en este caso el Campus Off y el Campus Off te permite precisamente estudiar participar desarrollar estos procesos sin internet y que de alguna otra forma nos muestran las capacidades y las posibilidades que tienen los maestros en la distancia de seguir vinculado a la tecnología sin tener este espacio permanentemente en sus territorios siguen trabajando siguen desarrollando procesos offline y en alguna forma en algún momento comienzan a compartir esas experiencias con el resto del país digamos la parte tecnológica hoy día está superando situaciones de contexto como la distancia y como estas imposibilidades para llegar a los territorios digamos oportunidades como esta como el Campus Off o la educación offline ayuda muchísimo sin embargo insisto nosotros hemos visto la distancia pero realmente no hay tales porque la mayoría de las acciones curriculares pedagógicas experiencias han llegado desde la distancia a nuestros territorios urbanos entonces es una cosa que vale la pena seguir discutiendo pero queremos descatar estos elementos que han sido fundamentales muchas gracias aquí llega una pregunta y para cerrar este sitio de preguntas nos vamos con esta última que muchos docentes en países tienen y se me ha parecido todo un reto enseñar ciencias naturales de física con el coge en la educación en la ciudad por favor alguna idea o consejo no está mucho más pedagógica y curricular ¿cuáles podrían ser esos consejos yo creo que uno de los primeros consejos es acercarse más al territorio acercarse más al territorio de las comunidades y vivir y mirar de cerca de alguna manera cuál ha sido la experiencia de cuidado de cómo se cuida el territorio y las comunidades por ejemplo y de cómo ven las comunidades el tema ambiental esto yo creo que sí es un punto de referencia y es un punto de partida reconocer estos valores comunitarios y que ayudan al fortalecimiento del currículo es decir de ahí de alguna manera se están orientando hacia cómo debe estar ligada la pertinencia de estos procesos educativos en estas áreas obligatorias fundamentales y no solamente en esta sino en las demás yo creo que esto es importante pensar en que el diálogo intercultural es una herramienta es una estrategia necesaria desde el diálogo tú puedes conocer y puedes saber realmente hacia dónde deben ir los aprendizajes y estos aprendizajes cómo los vas a ir incorporando de manera progresiva en el currículo y para que obviamente se evidencie esa calidad educativa que nosotros estamos necesitando y esperando en nuestras comunidades y en el país bueno muchísimas gracias por esta por esta ronda de preguntas muy interesante lo que nos han venido compartiendo los diferentes participantes y muy interesante también todo este recorrido tanto normativo como lo decía como también digamos los retos implica la medicación hoy en día en el país y eso es la articulación con las políticas de desarrollo intercultural entonces muchísimas gracias Farid le doy una palabra a nuestra directora de calidad del Ministerio de Educación Nacional Dani Torres y que nos quiere también dar un saludo con este evento y por supuesto a Farid muchas gracias Dani por estar con nosotros esta mañana muchísimas gracias a todos de verdad muy muy contenta muchísimas gracias a la profesora Faride indudablemente nos ha hecho un recorrido maravilloso por toda la robustez de la legislación colombiana en relación con la etnoeducación pero también nos muestra todavía la debilidad que tenemos en las transformaciones culturales que son necesarias para que efectivamente los temas normativos tengan cabida uno 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 puede decir que hemos alcanzado una igualdad frente a la ley pero todavía somos muy desiguales frente a la cultura porque se requiere por supuesto demasiado trabajo alrededor de los temas de educación en todo nivel no solamente la escolarizada que permita que efectivamente se transformen esas comprensiones que hay de desigualdad de los sujetos y que nos permite efectivamente tener un escenario simétrico yo creo que nos deja la doctora Farid es un conjunto de intencionalidades de preocupaciones un conjunto de posibilidades para seguir revisando estamos totalmente de acuerdo en que hay retos enormes por seguir asumiendo ya la corte constitucional los ha mencionado y ha sido reiterada en la idea que la función fundamental del estado es garantizar la dignidad humana y la dignidad humana según la corte se garantiza desde tres escenarios y es que la gente tenga bienes materiales que la gente pueda vivir con autonomía es decir tomar las decisiones del tipo de vida que quiere y ahí por supuesto está el tipo de educación que quiere pero también que pueda vivir sin humillaciones ella también nos hablaba de la necesidad de no ser del derecho a no ser discriminado y la corte ya lo ha mencionado reiteradamente una vida libre sin humillaciones es parte de la garantía de una vida digna y complemento un poco lo que ella nos hablaba en función de pensarse tanto cátedra de estudios afrocolombianos como en educación como la respuesta a lo que Axel Honek nos ha venido diciendo en relación a pedagogías del reconocimiento cuando uno mira el pueblo negro uno entiende que hay tres escenarios del reconocimiento que necesitamos seguir fortaleciendo que necesitamos seguir trabajando el primero tiene que ver con las autorrelaciones y autorrelaciones es algo tan simple como mi autoimagen mi autoconcepto y eso no se logra solo yo misma no fortalezco mi autoestima yo necesito de una comunidad que me acoja que me reconozca que se sepa donde yo me sé me sé igual y esa es la segunda autorrelación la segunda relación de lo que habla Jonek y habla de la relación de la valoración social el sentido de sentirse parte activa de una comunidad que te reconoce y que te respeta y la tercera relación que creo que sobre esa hay un poquito más de avance y es la relación de lo jurídico de sentirse de reconocerse iguales frente a la ley cualquiera de estas tres relaciones esa relación de lo personal de lo filial de lo emocional esa relación de lo jurídico de sentirse igual frente a la ley y esa relación de sentirse parte activa y reconocida de una comunidad son posibles definitivamente si logramos avanzar eficientemente en el marco de esta normatividad colombiana donde la institución educativa tiene autonomía donde necesitas unas herramientas que acompañen si tenemos cátedra y tenemos en educación la cátedra de estudios afrocolombianos y los procesos de educación son definitivos para que esas tres autorrelaciones funcionen y podamos definitivamente decir que este es un estado que promueve una condición de dignidad para todos y todas yo quería solo hacer esa nota agradecer enormemente a la profesora Faride todos los días nos enseña todos los días nos muestra posibilidades y creo que los docentes que están en este panel también podrán estar de acuerdo conmigo en la importante disertación que hemos tenido y sin duda profesora la queremos tener en otros espacios que estamos abriendo para seguir avanzando lo que ya sabemos necesitamos transformar la cultura la práctica y la política para que efectivamente podamos tener una educación intercultural en Colombia muchas gracias muchas gracias Danit por este cierre tan especial también queremos desde la dirección de educación continua a la universidad de los andes extenderle un agradecimiento a Faride por su intervención muy valiosa para todos los participantes que el día de hoy nos acompañaron también extendemos un agradecimiento a los asistentes las personas que estuvieron acompañándonos tanto por Webex como por Facebook Live también estuvimos haciendo la transmisión y bastantes personas estuvieron acompañándonos por ese medio queremos contarles antes de terminar esta actividad que el evento está siendo grabado y a través del correo electrónico les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a vivir esta actividad puedan tener acceso a la presentación y puedan compartir este contenido con quien consideren pertinente hacerlo a través del correo electrónico les estamos compartiendo dos enlaces el primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí como les fue en esta actividad su opinión es muy importante para todos nosotros el segundo enlace es el enlace de la página de contacto maestro en esta página del Ministerio de Educación Nacional van a poder encontrar otras actividades como esta que están programadas y también van a poder volver a vivir este evento muy especialmente queremos invitarlos esta semana el jueves 27 de agosto a las 9 de la mañana a la conferencia investigar en el aula como posibilidad de reproducción de conocimiento esperamos poder contar con su participación en esta actividad también y nuevamente les agradecemos su asistencia a este evento sin más entonces nos despedimos de ustedes nos vemos en otra actividad y nuevamente muchas gracias a todos por su participación y sus valiosas intervenciones muchas gracias un feliz resto de día